Andalucía Tiene su propia luz Con el suspiro de un te quiero Y mi copla por bandera Con la sal de la salina Y esta gente de mi sur Un quebranto, un cantar Chacos de vino Y un saber disfrutar A todas horas Vente aquí para el sur Mi buena amiga Que te invito a soñar Tome la lava Cádiz su salina Almería sus parrales Urruba sultana Hija en sus olivares Málaga la bella Y Sevilla señorona Vuelva en mi Granada Que me embruja y me vaciana Así que olvida las tristezas Y disfruta de esta tierra Donde florecen amores Con jambines y asas Y el embrujo de unos ojos Trae una reja florida Y esa calle de cal blanca Que invitan a enamorar Un quebranto, un cantar Chacos de vino Y un saber disfrutar A todas horas Vente aquí para el sur Mi buena amiga Que te invito a soñar Con mi la lava Cádiz su salina Almería sus parrales Urruba sultana Hija en sus olivares Málaga la bella Y Sevilla señorona Vuelva en mi Granada Que me embruja y me vaciana Un quebranto, un cantar Chacos de vino Y un saber disfrutar A todas horas Vente aquí para el sur Mi buen amigo Que te invito a soñar Con mi la lava Cádiz su salina Almería sus parrales Córdoba sultana Hija en sus olivares Málaga la bella Y Sevilla señorona Vuelva en mi Granada Que me embruja y me vaciana Málaga la bella